Buenas tardes, días o noches, depende de a qué horas estén viendo este vídeo. Bueno, en esta ocasión quise hacer un vídeo un poquito diferente a lo que habíamos acostumbrado a ver aquí en el canal. En esta ocasión quiero presentarles este producto, es un flexor, es un juguete que ha estado de moda últimamente. He estado, pues sí, con la tentación de comprarme uno ahorita con esto del COVID y estar aquí encerrado en casa. Y pues un juguetito antiestrés, de hecho, bueno, este es de la serie de monstruos, se llama Rubigor. Bueno, este lo adquirí en Walmart, lo compré el día de ayer, me costó 339 pesos, no es un buen precio, es un muy buen producto. De hecho, en Navidad le compré uno a mi hijo, era de otra serie, era una especie de muñeco de las nieves, como de hielo. No más que aquí el detalle fue que aparentemente lo mordió o le encajó un cuchillo o algo así, me explicó su mamá y se rompió. Por eso, pues yo recomendaría este juguete para niños un poquito más grandes, como de unos 8 años en delante. Que aquí parece que es un juguete para niños, aquí dice, de 5 años en adelante. Mi hijo está por cumplir 5 años, pero también ahí tiene que ver mucho la, pues sí, la de niño a niño. Mi hijo es un poquito inquieto, creo que se le ocurrió hacerle una pequeña operación al juguete. Pero igual, es un buen producto, de hecho, yo lo compré en Del Sol, en la tienda Del Sol. Y ya después quise ir días después de Navidad y ya no había juguetes, al parecer se les acabó el stock. Y anduve yo por ahí como que pensando a ver si encontraba alguno. El día de ayer, 19 de enero, me llegó un mensaje de una amiga, me comenta, mira, aquí todavía hay algunos. Y sí, de hecho, había este, era el único, y había dos de este tipo, dos bloques. Me gustó más este modelo porque pues trae un poquito más de detalle, se ve un poquito mejor. De hecho, se los, lo voy a sacar de su caja. Bueno, ayer lo, ayer lo saqué y estuve manipulándolo un poco. Aquí está. Pues miren, en lo personal, bueno, yo, se me hace un muy buen juguete antiestrés. Y sí tienen materiales duraderos, se estira bastante. Estira bastante el juguete de todos lados. Pues yo más que nada lo, lo compré para ahorita que estamos en esto de cuarentena, pues manejar un poquito el estrés de jugar con él. Estirarlo o lanzarlo. De hecho, aquí dentro tienen como una especie de, de arenita. Y sí, son bastante resistentes. He visto otros videos donde los, los lanzan al piso, les pasan con carros. Y pues, eh, no, no, no hay daño alguno en el, en el muñeco. De hecho, está muy bien, pero igual yo les recomendaré que si se los compran a sus hijos, que sean de una edad un poquito más, más grande y un poco de supervisión. Porque imagínate, lo rompen o llegan a ingerir un poco de la arenita que llevan aquí adentro. Estos juguetes deben de, de estar, de manipularse bajo la supervisión de un adulto. De hecho, yo estaba un poquito escéptico en darle el juguete a mi hijo para que se lo llevara a su casa. Al final se lo di, y sí, a los 15 días mi hijo su mamá, que ya lo había roto. Y por eso, pues, pues, quise, eh, pues, quise comprarme uno para mí. Y este, pues, obviamente lo voy a tener aquí un poquito para, para lidiar con esto del, del COVID. Y sí estiran bastante, eh, están muy padres. Está muy pesado. El anterior muñeco lo, lo pesé y pesa casi dos kilos. Pesa como un kilo ochocientos, un kilo setecientos. Bastante pesado, muy robusto. Y se me hizo un buen artículo, un muy buen precio. Porque yo, de hecho, los he visto en internet hasta en quinientos, seiscientos pesos. Y, pues, pues, buena, buena calidad, precio. Precio accesible. Incluso, dale, he visto otros, otros youtubers que, pues, les hacen así como que unas pruebitas así medio extremas de abrirlos. Yo, obviamente, no, porque, pues, me costó, pues, algo de dinero y no quiero, pues, romperlo. Voy a tratar de, tratarlo bien y que me dure lo más que se pueda. Igual, eh, voy a, voy a ver si después puedo adquirir otro para tenerlo aquí. Se me, bueno, a mí realmente me, no soy muy fanático yo de los, de los juguetes. Pero este, desde que lo vi, me, me encantó por, por lo, me oye, por lo suavecito. Y la verdad está muy padre, muy recomendable para, para estos días de encierro y que estés bien estresado. Andas así, pues, le estiramos la patita, le, lo jalamos, le, jugamos con él, lo manipulamos. Se siente muy bien entre los dedos. Te quita el estrés, básicamente. Es un juguete ante estrés. Bueno, hasta aquí mi video. Nomás quería mostrarles esto y, pues, darle un poco de movimiento al canal. Porque últimamente hemos estado, pues, he tenido medio abandonado el canal por cuestiones personales y un poquito de salud. Ahorita estamos, pues, en, me, estoy medio COVID. Estoy ahorita aquí en mi, en mi casa encerrado y voy a, voy a ver qué, qué onda. Yo, según yo, en estos días voy a hacerme la, otra vez la prueba, a ver si ya salimos negativos. Ya tengo más de una semana. Espero ya estar bien porque, pues, esto está encerrado, la verdad, no, no está nada chido. Bueno, cuídense mucho. Hasta la próxima. Cuídense del COVID. Hasta luego.